Salen a subasta cerca de 1.500 objetos que pertenecieron a la estrella del rock británico Freddie Mercury. Los pone a la venta Mary Austin, amiga íntima de Mercury y además heredera de su patrimonio, Eris Cerezo. Sí, Matías, porque el vocalista de Queen tenía un patrimonio valorado en 60 millones de dólares. Mary Austin, el gran amor de Freddie, fue la gran beneficiada. Recibió la mitad de su fortuna más su mansión en Garden Lodge, valorada en más de 22 millones. Y la cosa no termina ahí, porque Austin sigue recibiendo el 50% de las ganancias por derechos de autor. El resto son para sus padres y en este caso también para su hermana. Para que se hagan una idea, por ejemplo, en 2014 ganó por derechos 54 millones de euros y la famosa película sobre su vida recaudó 900 millones de dólares. Ahora, la exitosa vida de Freddie Mercury se expone en Londres con cientos de piezas que se venderán en septiembre.